Este panel nos deja un aire de mucho optimismo sobre Colombia, porque las posibilidades de encontrar gobernantes comprometidos con lo que los colombianos necesitan, decididos a buscar la descentralización, a mejorar las fallas de la salud, a mejorar la calidad en la educación, a buscar alternativas para que el pequeño y el mediano empresario puedan salir adelante, donde podamos realmente consolidar una industria exportadora en Colombia, son los temas que mueven el sentimiento de casi todos los que hemos hablado hoy. De manera que yo creo que hay un parte de optimismo para los colombianos y es una buena noticia que estemos superando el ensimismamiento de este gobierno desconectado de la realidad nacional, el gobierno Santos que abandonó a los colombianos para beneficiar simplemente a los terroristas.